Grismari del Rosario usa esta fecha como otras del año para visitar la tumba de su madre, pero ella fue una de los pocos que acudieron a los cementerios de la capital en el Día de los Muertos. La gente tiene que volver a las tradiciones porque no se pueden perder. Jamás, jamás, porque eso no se olvida. Papá y mamá, hijo no se olvida. Hay uno que tiene 25 y mi mamá 23. ¿Y usted sigue viviendo? Ajá. Porque yo siento como que es un deber, que aunque yo no esté en vivo, pero hay que visitar la tumba para saber cómo está. En su recorrido por el Cristo Redentor y el de la Máximo Gómez, el alcalde del Distrito Nacional evaluó cómo han quedado estos campos santos luego de que, según informó, se les invirtieran más de 40 millones de pesos interviniendo varias áreas y anunció que en el cementerio más grande del país se instalarán 40 cámaras de seguridad. En el cementerio de la Máximo Gómez tenemos iluminación total, cámaras de seguridad y lo tenemos acondicionado en más de un 90%. Aquí vamos a colocar cámaras de seguridad, terminaremos el asfaltado en los próximos 60 días en un 100% del cementerio y vamos a seguir en una segunda etapa en la iluminación de este importante cementerio del Distrito Nacional. Este viernes la presencia de agentes de la policía y obreros del Ayuntamiento del Distrito se mantuvo durante todo el día. David Collado explicó que la intervención en el cementerio de la Avenida Independencia está limitada y solo se pueden hacer trabajos de pintura y ornato debido a que este está ubicado en la zona colonial que fue declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO. Caterin Díaz, Noticias S.N. Noticias S.N.